bienvenidos amigos del canal de rinconcitos de lagos de moreno pues miren ahorita se me antojó lo que es una torta de huevo y les voy a compartir lo que es el antojo de hoy viernes 3 de noviembre y pues también para agradecerles la visita a mi hermano chuy que vino aquí a la casa de mis papás estuvimos muy contentos este fuimos a visitar al panteón rezamos ahí en la tumba de nuestros papás y de nuestros familiares con unos tíos que llegaron también mi hermano ramón y su esposa y mis tíos y mis primos entonces eso fue lo que celebramos ahí en el panteón ir a visitar las tumbas en el lugar donde reposan nuestros papás y pues acompañados ahí de mi hermano ramón y mi hermano chuy y pues miren ahorita ya pasando a lo que es el antojo voy a guisar ahorita lo que es el la cebolla y el chile bien picadito es un chile serrano que tenga poquito colorado para que quede bien picoso y pues así es como va a quedar mi torta de huevo y ya tengo aquí también listo lo que son los huevos miren yo le pongo a mi torta lleva leche en polvo de la preferencia de ustedes cuatro huevos y chile tajín y ahí pues ya no le voy a poner tan ahorita los voy a empezar a batir para que es la leche en polvo para que se me esponje y agarre un sabor también diferente lo que es el huevo pero pues miren nada espero que les guste y les llame la atención este va a ser el primero de dos o tres vídeos ya de lo que es la torta de huevo aquí en rinconcitos de lagos de morena un antojito más dedicado para mis hermanos ramón y chuy y pues todos también lupe bruno chela felipe pues este vídeo va dedicado para mis familiares mis hermanos y pues mira ahorita vamos a seguir con lo que es el antojito les digo ya voy a empezar a guisar y a batir lo que son los huevos con la leche y el tajín ahorita también le voy a poner poquito sazonador de lo que es el ajo con sal y poquita pimienta a lo que voy a freír que es aquí para que agarre un sabor y un olor pues al estilo de rinconcitos de lagos de morena cautivando primero pues opiniones de aquí de mi familia y pues más que nada que yo tengo ahorita la imaginación de que me va a quedar bien sabrosa la torta de huevo bueno espero que veas los otros dos vídeos y un saludo para mi amigo ronny de república dominicana que es mi suscriptor también para la gente de colombia para juan y sus plomíferos y su abuelita hilda un saludo también para ellos y este vídeo también se dedica para ellos bueno pues espero que estés bien si te gustan mis vídeos suscríbete y dale like recuerda que hoy el antojito es una torta de huevo al estilo de rinconcitos de lagos de morena gracias por estar conmigo por apoyarme y ya somos cuatro mil doscientos no cuatro mil trescientos gracias al apoyo que me has dado y espero que te siga entreteniendo gracias por todo